¡Hola amigos! Ya estoy en Guadalajara, por eso el cambio de espacio a un cuartito más pequeño, pero el día de hoy les quiero mostrar algo que me llegó. Resulta que hace tiempo, no sé si ustedes, bueno creo que todo el mundo sabe que la marca Diesel sacó unos bolsos súper virales que de repente estuvieron algún tiempo agotados en todas partes y estos ya salieron en más colores, y es el famoso bolso 1DR, algo así es el modelo, aquí se los voy a pasar para que sepan a cuál es, y pues me puse a buscar y me había gustado el negro y dije, ay se me antoja tener el negro, porque ya había visto así personas que traían el bolsito y se veía padre, o sea como que, no sé, como tipo, o sea, está cool, te levanta el look y pues salió, digamos que es unisex porque, no sé, muchos chicos y chicas lo usan, como que ya ven que de repente hay bolsos muy pequeños que siento que son más femeninos, pero este como que, no sé, siento que fue lanzado para todo público, entonces se me hizo interesante y lo quería y lo estuve buscando en Farfetch'd y en Farfetch'd encontré, pero encontré otros colores, no, al que quería, y el negro de tiempo después ya lo pusieron, creo en, o sea, lo pusieron en tienda, pero se agotó súper rápido, entonces todo un rollo conseguir el famoso bolsito 1DR en color, pues en color negro el que yo quería, y resulta que me lo encontré, o sea, encontré un dupe, porque no es el verdadero, encontré un dupe en la página Etsy, y pues lo pedí, lo pedí, la neta, les voy a hacer sinceros, a mí no me gusta apoyar piratería, pero dije, pues está interesante, voy a ver qué tal el dupe, y si vi un review en YouTube, y al parecer el dupe es bastante bueno, entonces dije, pues vamos a ver qué tal, lo pedí en Etsy, y tardó en llegar, o sea, porque el vendedor está en Estados Unidos, pero creo que los que lo fabrican, pues, no sé, allá en China, no sé dónde, y me lo iban a mandar a mi casa en Sonora, y cuando, y me contactó esta persona, y me dijo que, oye, pues va a tardar un poco por las fechas, los proveedores, y dije, sabes qué, cambié de lugar de envío, y dije, mándamelo a Guadalajara, y me llegó acá, entonces, cuando yo llegué aquí, ya estaba, y pues aquí me llegó, entonces, pues no sé, quería mostrárselos para ver qué tal, a ver qué tal está el bolsito, y pues los vamos a abrir, les voy a, a darse cuenta, el original, creo que los precios están muy, o sea, el rango de precios varía, creo que lo máximo en lo que lo puedes encontrar son como 15 mil pesos, y aquí el dupe me costó como mil, mil doscientos, algo así, entonces, aún así, por ser dupe, es tacar, o sea, gasté, pero pues, por la emoción de ver si, si, si se me parece, pues, sí, y aquí lo tengo, vamos a abrirlo, amigos, esto se ve muy, o sea, sí se parece al verdadero, o sea, se parece un chorro al verdadero, vean, o sea, es idéntico, y no huele raro, ya ven que a veces los productos chafones tienen este olor químico, este no, o sea, no huele a nada, o sea, viene con sus mecas, debe traer dos correas, la correa larga, que creo que es esta, este está bien extraño, vean, había visto que el dupe, lo que había visto del dupe, es que decían que venía la de al revés, o sea, volteada, entonces, tenías que desatornillarla de aquí, para poderla voltear, pero esta trae la de, o sea, la traía, pues, está bien, pues, sí, o sea, me siento muy raro, a ver, vamos a, déjenme acomodo esto, a ver, o sea, así está con la agarrera chiquita, y aparte trae la grande, que es esta, a ver, se la voy a poner, o sea, a ver, déjenme los bajo, y el perro ladrando allá afuera, todo lo que da, ok, o sea, esto, no sé qué tan grande sea, a ver, o sea, esto es lo más largo, que se me hace algo corto, pero, o sea, sí parece al original, vamos a quitarle esto, satisfactorio, y, y pues así, o sea, sí parece el original, pero machín, o sea, bastante pareció al original, y por dentro, vean, tiene un zipper, está, está extraño, o sea, de que le voy a dar uso, le voy a dar uso, digan, porque, sí me costó caro, a pesar de que es un dupe, pero, o sea, ay, me sorprendió, déjenme acomodo, o sea, me sorprendió, porque, sí está, muy parecido, al original, entonces, pues, qué sorpresa, la verdad, o sea, neta que, a veces, pienso que, los que fabrican, los falsos, son personas que fabrican, los verdaderos, porque, o sea, es idéntico, es, o sea, estoy impresionado, que parece el original, y, pues, sí, o sea, te puedes dar cuenta, que, que es el dupe, yo creo, por la hechura, de la de, vean, como que no está, del todo bien hecha, pero, pues, de al gatazo, amigos, y, no sé, está interesante, fue un video interesante, el que hicimos, el día de hoy, el que grabé, el día de hoy, porque, pues, sí, nunca había pedido algo así, y, nunca había pedido algo por Etsy, por Etsy, había comprado, cositas como, a templates, y cosas así, de, para computadora, o algo así, creo que templates de, no sé, de algo compré una vez, y filtros para Lightroom, de, para fotos, pero jamás había pedido algún artículo, y, pues, vi este, me llamó la atención, lo pedí, y, pues, sí quedé, algo sorprendido, amigos, porque es muy parecido al real, y, pues, eso fue todo, espero que les haya gustado este video, si quieren una de estas, y no quieren gastar, en lo original, pues, chequen, Etsy, en Etsy, pueden encontrarlas, aunque yo no apoyo que compren cosas, que no son las originales, pero, pues, al gatazo, y para las fotitos, sí, sí la da, y, pues, fue todo por ahora, espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos en el siguiente video, bye, y, 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 Gracias por ver el video